Casi nadie lo sabe, pero estos 6 alimentos producen dolor e inflamación en las articulaciones. Ten cuidado, el día de hoy hablaremos de aquellos 6 alimentos que debes evitar consumirlos ya que son peligrosos para nuestras articulaciones. Evita inflamarlos y dales una mejor vida a tus articulaciones. Pero antes de continuar, te animo a suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros más recientes consejos para el cuidado de salud, belleza, hogar y mucho más. Y regálanos tu like para saber que te gustó nuestro video. Y si ya formas parte de nuestra comunidad online Vida Saludable, dime cuál es su nombre y desde qué país nos estás mirando. Y déjame el emoji de una taza de café en los comentarios, a ambos les regalar un corazón y una cordial bienvenida. Tener una actividad física exagerada puede llegar a provocar malestares en las articulaciones. Sin embargo, si no eres de las personas que suelen realizar ejercicios o alguna otra actividad física, estos malestares o dolores pueden ser provocados por una afección en las articulaciones tales como artritis, músculos tenos, osteoartritis, tendinitis, gota, entre otros. Cabe resaltar que tener esos dolores en nuestras diversas articulaciones sin realizar alguna actividad física es debido a una alimentación inadecuada que produce estas diversas afecciones para poder impedir que estas afecciones que causen dolor y malestar en nuestras articulaciones existen alimentos que debes de sacarlos de tu mesa, por lo que te recomendamos evitarlos para reducir el dolor y a su vez mejorar la movilidad en tus articulaciones. Veamos cuáles son esos seis alimentos que debes evitar. Alimentos con azúcar, tales como dulces, refrescos, pasteles que suelen tener un alto contenido en azúcares, puede repercutir gravemente en nuestra salud. Alimentos ricos en azúcar se asocian íntimamente a enfermedades como la obesidad, diabetes y definitivamente dolores en las articulaciones. Una cantidad extra de azúcar en el cuerpo ejerce una sobretensión en los músculos y en las articulaciones, generando dolor. En vez de ello, te recomendamos emplear miel de abeja o stevia, ingredientes naturales que te ayudarán a endulzar tus alimentos sin riesgo de padecer dolores en las articulaciones. Carnes rojas. Incrementa el riesgo de padecer enfermedades osteodegenerativas, como la artritis reumatoide, ya que el hierro contiene esta carne, produce inflamación y por consecuencia dolor en las mismas articulaciones. Además de contener un compuesto llamado glucano, que incrementa el riesgo de formar células cancerígenas y ello a su vez empeora la circulación sanguínea. Huevos. Si bien el huevo es un alimento muy rico en proteínas, el ácido araquinódico que contiene en su yema genera inflamación en las articulaciones. Productos lácteos. Una proteína llamada caseína contenida en los productos lácteos incrementa el dolor e inflamación en las articulaciones. Según investigaciones científicas, se verán que las proteínas que contienen estos productos lácteos perjudican los tejidos que recubren las articulaciones, impidiendo a su vez el correcto transporte de sangre en el cuerpo. Café. Perjudica y daña gravemente las articulaciones, ya que provoca la inflamación de las mismas. La cafeína que contiene una taza de café provoca la reducción de vitaminas y minerales en el cuerpo, lo que a su vez ocasiona la inflamación en las articulaciones. Comida rápida. Una lista de alimentos conocida como fast food, tales como las hamburguesas, las papas fritas, el hot dog, entre otros alimentos altos en grasas saturadas y con mucha azúcar, provocan inflamación y sobrepeso generando un dolor fuerte en las articulaciones de nuestro cuerpo. Evita consumir estos alimentos y opta por una alimentación saludable y te aseguro que gozarás de una vida sin igual. Comparte esta información con tus amigos. ¡Les encantará! Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sorprendida en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora, a continuación, te recomendaré otros dos maravillosos videos y estoy indudablemente segura te será de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Dios te siga multiplicando de bendiciones. Espero verte en un próximo video. ¡Bye, bye!